El presidente Enrique Peña Nieto se reunió este 4 de abril con el vicepresidente de la República de Colombia, Óscar Naranjo Trujillo, y la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, María Ángela Holguín Cuellar, con quienes dialogó sobre diversos temas de la agenda bilateral. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario mexicano y los representantes del gobierno colombiano intercambiaron puntos de vista sobre temas como la cooperación para el intercambio de información en materia de seguridad. Ambas partes celebraron los logros que en materia de integración regional se han conseguido en el marco de la Alianza del Pacífico y reconocieron que en el seno de este mecanismo de integración regional, tanto Colombia como México han impulsado esquemas innovadores de cooperación. Asimismo, el Ejecutivo Federal reiteró el reconocimiento de México por los avances alcanzados en el proceso de paz en Colombia y subrayó el liderazgo y compromiso personal del presidente Juan Manuel Santos para concretar acuerdos de paz definitivos.